¡Hola! ¿Qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida a un gameplay suelto de Pony Island, un juego independiente que podríamos decir que es de puzles y que está cargado de misterio y en el cual las cosas no son lo que parece a simple vista en esta pantalla, por ejemplo, de presentación. Dicho esto, es un juego del cual es mejor saber lo mínimo posible, ya que estará cargado de cositas que iremos descubriendo y la verdad es que yo al respecto lo único que sé es lo que leo en la descripción de él y ya que me llamaba la atención he procurado saber lo mínimo posible así que simplemente estoy dispuesto a comenzar a jugarlo y descubrirlo así junto a vosotros, ya que nunca lo he jugado con lo cual pongámonos manos a la obra, no sin antes indicar que aparentemente está disponible en español, con lo cual espero que esté bien traducido y que a su vez nos indican que principalmente se juega con el ratón, así que simplemente estoy preparado, vayamos al tema a ver que nos encontramos en esta isla de ponis, ¿no? o del poni en cierta forma. Vale, y ahora estamos en, a su vez, el juego dentro del juego, supongo, ¿no? Algo que sí que puedo decir, supongo que sin que sea spoiler, y mucho menos sí que sí que te indican en la descripción del juego y eso es que básicamente va a ser muy estilo meta, ¿no? va a estar rompiendo la cuarta pared y con ello pues simplemente dando lugar a situaciones que nos dejaron un poco, supongo que sorprendidos y confusos momentáneamente, entonces supongo que tengo que configurar el juego dentro del juego que curiosamente sí que son opciones que parecen razonables porque cuando he configurado las de el juego, digamos que en el mundo real, ¿no? la pantalla que teníamos ahí salía algo así como que teníamos que coleccionar tickets y aquí veo que tengo una opción que es ticket gratis, pues... Ah, y es en tres dimensiones, la mano y todo, oye y opciones ocultas por aquí y esto parece como un muñeco de nieve con un sombrerito esto es código binario que la verdad es que en su día estudié cómo, digamos, que traducirlo digamos que sin tener que utilizar herramientas externas, pero no me acuerdo para nada como para verlo así y directamente identificarlo tendría que mirar simplemente alguna herramienta apropiada interfaz alegre no me dejan desactivarlo, eso sí que iba a avisar, no lo sabía, pero probablemente tendrá pantallazos de luz blanca que es muy típico de juegos así, con lo cual aviso que podría ser algo que cause sensibilidad y tenemos RNG avanzado, que sería generación aleatoria de números de forma simplemente avanzada supongo que hará referencia el hecho que será más aleatorio del habitual pero no puedo cambiarlo anti-aleasing supongo que si lo activaremos se parece bastante razonable, ¿no? no parece romper la cuarta pared arreglar el mensaje de inicio eso es todo lo contrario de arreglarlo vale, ok y compras dentro de la aplicación vamos a dejarlo activado pero obviamente no creo que sea nada importante y esto no me dejan desactivarlo físicas de ponis esto tampoco me dejan y opciones ocultas sí que me dejan y con ello pues no parece cambiar nada no, de momento no y efectivamente ¿puedo recolocarlo yo? ah, como mola es una chorrada realmente pero ya no me dejan cambiarlo, eh vale, supongo que la partida ya ha comenzado, ¿no? dentro de lo que son las opciones y créditos que pasan muy rápido y hasta cierto punto parecían tenemos otro pony, o sea, otro pony, digo tenemos otro pony, no, otro ticket en este caso de ponis sí, pero otro ticket vale, pues no he dado tiempo a leerlo pero parecía bastante posible que fueran créditos reales de el juego en el mundo real, digamos está pensando que sois unicornios más que ponis pero bueno y no sé si podrá hacer alguna cosa más supongo lo demás lo dejaremos tal cual y simplemente iniciaremos la partida de momento sí que hemos obtenido ya dos de creo que ponía 24 tickets vale entonces aquí tenemos código al fin y al cabo no más que código parece una variable dentro de lo que sería programación y esto sería check start preset supongo que será revisar si se ha pulsado el start, ¿no? como vale, si va a comenzar y start para abandonar y tenemos aquí algo que podremos arrastrar, supongo y activar inicio entonces tal que así podemos activar la opción de que se inicie el juego vale, ha cambiado algo por aquí y no, en principio no me parece curioso arreglar la opción esta porque la hemos activado antes de ver qué es lo que iba a ocurrir supongo que tenía que ver con lo que ha pasado después pero ahora sí que puedo iniciar después de hacer un apaño ahí que realmente ni siquiera hay que saber lo que eran las variables porque realmente como digo vas a ver el hueco vas a arrastrar y ya está pero ahí tenemos otro bug a su vez vale veamos de qué se trata entonces aquí tenemos start y esto no sé qué será podría ser hire en el sentido de contratar pero parece como que faltan caracteres por eso van a empezar aquí estoy en la parra simplemente here vale y en este caso pues algún tipo de switch que podría ser un cambio en la situación en plan esto o esto y a su vez esto está haciendo que haga un ciclo con lo cual que se resete y un bloqueo por aquí entonces si quito esto y pongo esto debería ser correcto ¿no? de momento como digo ni siquiera hace falta entender lo que pone tenías que arreglarlo ¿no? iba a funcionar lo había probado ya cientos de veces de momento no parece muy amenazante ya casi es la hora de jugar bienvenido a Pony Island gracias vale y parece ser que nos han dicho que podemos hacer click con lo cual algún control tenía que tener es que puedo saltar y pongo en la cabeza curiosamente tendré que embestir así con el cuerno no sé aparte me da ganas de dejarme matar a ver qué pasa vamos a probar no pasa nada que simplemente intento que volver a comenzar vale si lo hubiera sabido no lo hubiera hecho pero demos vueltas a la cabecita entonces nos indicaban eso en la introducción simplemente cuando lo inicia este solo un mensajito antes de que cargue el juego lo de que se juega con el ratón y que principalmente va a ser el método de control y que a veces será falta cierta precisión de forma que no se recomienda jugar con un trackpad en este caso pues la típica el típico pad podemos decir de portátiles y demás de forma que no sé cuán preciso habrá que ser después en el futuro todo un éxito increíble wow y que hasta qué punto va a continuar es típica cosa que por tu cuenta es divertido digamos que pensar hasta qué punto va a llegar a seguir subiendo pero cuando estás en un vídeo y una presión extra que a veces quizá como espectador no tienes en cuenta que es la presión de cuánto tiempo debería esperar para ver si ocurre algo especial sin que se llegue a hacer aburrido por ejemplo voy a esperar por ejemplo un poquito a ver si llega a 100 por ejemplo pero vale más le dará a continuar como tenemos que conseguir tickets y si que es un juego de puzles que el objetivo principal supongo será ese pues técnicamente tenemos que experimentar lo que parece que algo puede ser un poco vale ronda de sobrecarga aunque puede parecer algo que pueda ser un poco tedioso de ver o lo que fuera en un momento dado pues hay que experimentar curiosamente no ocurrió nada especial igual hay que continuar todavía esperando pero vamos a continuar vale con ello tenemos otro nivel este tipo de de minijugos simples siendo veterano de internet yo creo que te hacen pensar automáticamente en cuando llegue justo ahí va a haber un jumperscare ¿no? típicos laberintos cutres de los inicios del internet no eran inicios pero bueno un poco después de que se popularizara más bien digamos ya antiguísimos la leche no scope 360 veo que la rueda de sobrecarga sigue estando ahí y aquí tenemos contenido aquí tenemos un bug vamos a ver que hay entonces comenzar el mostrar el ticket y a su vez imprimir papel supongo que será paper algo así no pone paper en cuanto a ver pero bueno y mostrar el ticket y aquí tenemos otro a su vez es para volver vale en ese caso simplemente quitemos esto pero se me hace raro porque de momento no tiene ningún tipo de digamos siquiera puzzle es en plan quita esto y pon esto ¿y qué pasa si vuelvo? que sigue estando así correcto vale ¿se puede hacer algún plan oculto dentro de algo oculto? no creo puede ser pero de momento igual no disfrute la experiencia completa pon y aislad y inserte su alma para continuar esto tiene sentido cuando alguien es humano pero yo soy un robo no tengo alma igualmente vale antes de nada ¿me dejas volver a la pantalla previa? no de hecho aquí sale 3 de 24 encontrados esto rompe un poco la la inversión ¿no? entonces recolectar pecado y algún tipo de moneda romper la parada nos permite avanzar y aquí tenemos un un muro digamos vamos de pago ¿no? en plan un paywall eso quiere decir que para acceder a este contenido tienes que pagar por ejemplo y simplemente alma nula a su vez revisar validar se requiere alma parar aquí y aquí estamos haciendo ciclo no sigas adelante y crasea el juego vale entonces claramente está parando aquí y si hago así por ejemplo esto no sé qué va a implicar si va a ser que va a avanzar lateralmente o qué pero supongo lo que tenemos que hacer es al revés realmente estaba parando solo vale por ahí no quiere pasar pero igual lo que va a hacer es así y así y ahora quitarlo y recolocarlo no quiere avanzar entonces ahora sí vale no sé porque antes no lo ha hecho que eso quería hacer inicialmente vale es invertido simplemente el estado buscando solución al problema dejó de funcionar no cancelalo y cancelalo que teníamos una X también vale pues aquí tenemos muchas cosas el texto está borroso es así el juego no es que le guste en este caso el vídeo renderizando mal y mucho menos y tenemos pony galaxy punto ex tenemos t punto ex y punto ex q u corrupto e mensajes corrupto corrupto una t vale entonces por reformar aquí tenemos pony island alguna palabra luego claro los juegos están traducidos pero suelen ser así un poco avanzados digamos a veces hay cosas que no se traducen con lo cual va a reformar una palabra en inglés pero ahora vamos a comenzar por la guía punto txt entonces el bloque de reinicio por el ahora disponible continuar 13 vale es que está por algún motivo en medio haz clic en ayuda y opciones elige arreglar menú de inicio el botón de volver se caerá de su sitio lleva el botón de vuelta a su sitio eso lo he hecho antes lo he hecho digamos que de forma accidental pero veo que eso funciona haz clic en volver haz clic en iniciar el juego para resolver el puzzle pon el bloque verde de continuar en el hueco cuando la barra de carga se rompa haz clic en el portal binario así es como lo llaman parece ser reemplaza el bloque rojo de reinicio con el verde continuar completa el nivel de saltos haz clic en continuar para llegar a pantalla de victoria se encuentra el portal binario cambia el bloque una vez el juego haya dejado de funcionar cierran las dos ventanas haciendo clic no está narrando exactamente como se ha tenido que hacer hasta clic en el acceso directo de mensajes 15 con lo cual eso es lo que tenemos que hacer exactamente no habéis visto pero tenemos mi signo también en cuanto a que he visto el icono pero no he leído el texto mensajes mensajes tenemos aquí pero que pasa si interactúo con otros elementos que tenemos pony galaxy controles vale con espacio disparo aparentemente son típicas cosas que si que te invitan desde luego a experimentar con ello en cuanto a ahora voy a conseguir si consigo no se cual puntuación un ticket por aquí porque en eso consiste la mecánica al fin y al cabo en buscar todos esos elementos entonces por ejemplo vamos a llegar hasta 25 lo que si que está yendo es un incremento notable con lo cual no voy a tener que elegir cuando parar porque me van a matar eventualmente supongo entonces pensé que va a ser más en plan a nuestra bola no pero claramente es intenso en este momento y aumentando mientras que mi capacidad destructiva no aumenta eso si parece que es semi aleatoria la aparición de los enemigos vale pues si me han dado un ticket antes de lo esperado 50 ha sido creo vale pues igual si continuo me da más bien continuo hasta 100 entonces que es muy rápido vale me ha matado me ha pasado entonces lo dejamos así ha sido un contacto ligero pero suficiente entonces que palabra podría formar ticket claro tenemos la no pero ticket no es con q en inglés ah pero en español claro si entonces doble clic ticket entonces está bien traducido porque como decimos ticket debería ser en inglés con t i c k e t si no me equivoco ahora no lo sé exactamente pero que sí con lo cual bien traducido y tenemos corrupto tenemos corrupto vamos a hacer vale nada más que eso corrupto 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 y ya solo nos queda mensajes y pone island que no va a funcionar claramente porque eso que tenemos principal no sé que se supone ah vale simplemente que estamos en un chat al fin y al cabo y hopeless sería sin esperanza con lo cual alma sin esperanza que quieres decir hola hola puedes ver esto ahora por favor responde hola típica persona ¿no? el mensaje de texto en este caso en algún chat escrito que ha pasado literalmente 30 segundos diciendo ¿por qué no me contestas? ¿por qué no me contestas? ¿ha pasado un minuto? nunca tienen en cuenta que ha pasado un minuto pero es ¿por qué no me contestas? wow que que mal amigo ¿no? ha pasado exactamente un minuto y no me has contestado no lo digo por hoy en día pero antiguamente pasaba muchísimo en messenger y demás vale y puedo responderte puedo escribir lo que yo quiera sí pues en ese caso ya que había puesto una F solo para probar ah no me dejan poner más que esto ah sí ahora sí vale en ese caso sí hola no es la respuesta que esperaba pero hola ¿quién eres? Rita hola Rita la pollera Rita soy un prisionero de esta máquina no quiero que entres en pánico pero es probable que compartamos el mismo destino eh tengo un plan pero no los medios para llevarlo a cabo debes ayudarme Rita ¿me ayudarás? no ¿qué quieres decir? tenemos otro mensaje por aquí que te peten obviamente no tiene en cuenta lo que estoy diciendo pero vale entonces ¿qué? hola otra vez adiós ya me iba debes sentirte muy bien contigo mismo ¿has conseguido escapar de Pony Island? mediante el hackeo eso lo llaman hackeo el feedback positivo por completar tareas simples de saltos no era lo suficiente gratificante para ti era tan terrible que tenías que escapar ¿qué te están enviando mensajes? simplemente tenías que hacerlo mi mamá totalmente apático ¿no? ¿qué me dices a mí? chaval pírate por ahí bloqueado no me deja borrar uno de ellos hará que el poder que él posee disminuya espera que ha puesto más cosas programa de los sistemas operativos no me dejarán subir sí, ahora sí vale ¿qué? independientemente de lo que pase no mandes mensajes a nadie más por aquí ahora vamos con mi plan hay tres archivos esenciales del programa de los que este sistema operativo depende borrar uno de ellos hará que el poder que él posee disminuya no soy para nada fan tengo que decir de este efecto visual que parece casi que es como con un borde rojizo hacia un lado y otro azulado hacia el lado opuesto ¿no? como si fuera casi un efecto de tres dimensiones pero sin utilizar gafas apropiadas para ello una ligera distorsión no me parece súper incómodo pero sé que puede ser incómodo para para leerlo durante mucho tiempo borrar uno de esos archivos esenciales del programa hará que el poder que él posee disminuya pero necesitamos borrar los tres para escapar de verdad ¿lo comprendes? sí ¿con quién hablas? mi prima eres demasiado arrogante está aplicando cambios a Bonnie Island a ver qué piensas de él esta vez te he pedido que no hables con él ¡hey! espera ya está bien ahora eres mío dis y amo en serio tío tú estás un poco para allá ¿eh? ¿eh? estaba claro que iba a salir que sí he puesto me otra vez pero no gracias y el cursor está yendo solo y sigue haciendo yo veremos si ahora sí que es demasiado bueno para mi juego ya lo veremos bienvenido de nuevo vale pues reiniciamos el juego me saca así el pentagrama de protección aunque se le ponga como si fuera satánico no es un pentagrama de protección ponía satán en lugar de el nombre de la empresa ¿y? ¿esto qué? introduce la contraseña mortal escribo volver para dejar este lugar amo a espera con mayúsculas satán ¿no? y amo a laura ¿no? y amo a mi mamá obviamente no va a funcionar ¿eh? y si te digo pony island y si pongo master y admin así en plan cutre no quiero realmente acertar usted puede hacer un poco la broma pero no me gustaría acertar accidentalmente vale pues volver y con ello pues opciones nada no me deja oh está llorando el pobre ponicico ceros y unos mira oye vale entonces comenzar esto es seguro aquí en cambio no derecha algo operativo izquierda tin 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 vale entonces ya está claro que hay que hacer hay que saltar este elemento de forma que comienzan hasta aquí bueno hay que quitar primero el otro ahí lo tienes y ahora en ese punto hay que volver y ahora aquí a su vez hay que continuar y esto es válido ah que no está encajando todo ahora sí vale antes yo creo que ha pasado eso que no estaba del todo encajada me refiero en el nivel previo y por eso no ha funcionado vale pues otro ticket simplemente no esto no perdona ha sido sin querer tú Billy entonces por ahí algo más no aparentemente no con lo cual iniciemos pero bueno que Satan es colega así que no me no me da miedo tiempos de carga no sé qué pensabas que era muy fácil ¿qué piensas ahora? respawn todavía no sé que se supone que estás haciendo más que matarme pero con el tiempo es exactamente game over mi juego es difícil pero justo vuelve cuando seas mejor o tan solo entrega tu alma que no tengo que no te la puedo entregar te la vendo por un billete de 5 dólares ¿no? como era no me acuerdo por cuánto lo vendía Bart pero pero vamos y por aquí algo oculto está la cabeza ahí ensartada y por aquí se ve casi ah bueno es el símbolo del brainstorm en este caso vale volvamos y opciones ahora sí que está disponible y podríamos arreglar por aquí interfaz alegre ahora no está igual así que me dejan esto ha explotado y aquí de fondo pone ABA vale opciones avanzadas será en concreto es que tengo que quitar el resto de elementos claramente y con ello puedo interactuar ya podía antes pero ya había que hacerlo todo audio avanzado vale música de game jam ok que básicamente son eventos en los cuales se intenta crear generalmente un juego en muy poco tiempo por ejemplo 48 horas de forma digamos comenzando desde cero y con una temática específica por ejemplo un juego que sea en este caso pues sobre cocina por decir algo o que tenga animales y vehículos mezclas así un poco inusuales y hay que intentar crear lo mejor posible y suele ser un poco casi estilo concurso pero bueno en general no con un tono muy serio para nada sino más bien por por practicar en general y interactuar también entre creadores respuestas a tus plegarias vale sonido a subir de nivel supongo lo que toca hacer es entrar en contacto con esta señal de sonido y el corazón algo similar pero por probar por separado canto ominoso se me dejan música nivel 1 y hardware con problemas mal en ese caso todo a tope estaba claro imprimir el ticket me pregunto si en algún momento vamos a ver el mundo real digamos dentro de lo que sería el que está jugando a este juego simplemente porque es humano como digo está en tres dimensiones pero poco más se perciba al respecto y algo más al respecto dame más dame más vale gameplay avanzado opciones de la versión antigua espadas de pony opciones realmente estúpidas nada por aquí libre albedrío nada poni móvil munición infinita vale ahora sí que tenías que bajar el cursorcillo no tienes que hacer tu click y espadas de pony no debería prever y hay mejores opciones que estas opciones de salvación de ponis con música ahí ok láseres de pony no me dejan no voy a dejarte hacer trampas en mi juego seguro seguro ha cambiado el cursor curiosamente ahí se ha acercado no creo que se pueda tenemos que utilizar los otros está claro pero solo por curiosidad ahí he clickeado seguro entonces con ello comenzar y vuelta para arriba que esto es el medio después hacer funcionar sería en lugar de correr y a su vez después aquí volver vale aumento pocas opciones tenemos con lo cual claramente probemos así que va a pasar a continuación vale pues hasta ahí todo es correcto y supongo que lo que debería hacer es algo como esto y ahora simplemente así si tan simple como eso eso es igual tenía que haber leído lo que ponía específicamente porque podría servir de pista pero aquí tenemos otro punto igualmente vale entonces ser seguro hacia adelante y writing sería pues como avanzar directamente como que funcionaría correctamente en ese sentido entonces claramente deja que yo recoloque esto ahí está encajado y esto a su vez por aquí y esto recoloca elementos mientras que el número esté entre por ejemplo podría ser aunque el nombre de las variables lo pones tú con lo cual puedes poner un nombre que parezca descriptivo número de manzanas en realidad estás utilizándolo para contar el número de veces que el personaje ha tirado su espada hacia el enemigo por ejemplo pero bueno supongo en este caso lo harán de forma más o menos razonable quiero pensar y tampoco es que hasta el momento tengamos que como digo saber para nada lo que pasa simplemente pausar lo que es el avance quitando cualquier pieza y poniendo otra en su lugar que permita que avance en esa dirección no tiene más que eso venga sacalo otro que ahí hace falta más está claro que hace falta alguna cosa más aquí está vale esto es más avanzado entonces comenzar y avanzar tenemos que pasar a la izquierda tal que así y aquí tenemos uno que va hacia la derecha entonces de momento tú vas a ir hacia allí y esto va a hacer que reinices con lo cual no tú hasta aquí y vosotros dos no tú no haces falta de hecho ahí no hay ni siquiera hueco de forma que así después derecha izquierda entonces ahora paramos derecha y cuidadito izquierda y debería ser tan simple como eso y ahora ya puedo láseres de pony con clic derecho ok vale pues efectivamente borró hasta la existencia de los compañeros vuelve atrás y apaga eso no puedes jugar con eso muy poderoso como entidad no eres desde luego si puedo hacer truquitos y nos falta por ahí opciones de seguridad vale y aparte puedo hacer uso no con clic derecho no puedo en cualquier momento opciones seguridad control parental y esto como digo tendríamos que traducirlo historial del chat almacén de códigos vale entonces activado activado no se sabe o algo así será permitir morir en la tierra si no quizá no lo sé enviar informes de error puedo repetir la pregunta puedo elegir alguna de estas opciones no porque esto es en plan tú seleccionas y eliges una digamos que es un menú desplegable con lo cual no es que estemos eligiendo de esta forma bueno nos dejan de hecho pero podemos ver cosas por atrás información sobre la contraseña por ejemplo y tú has puesto en rojo no sé por qué historial del chat los mensajes que he puesto yo simplemente hay algo que puede hacer al respecto yo creo que no que simplemente es para que veamos que está ahí almacenado y también porque a nivel del juego tiene que guardar esa información para mostrarte a ti con lo cual sí que es meta también de esa forma porque estamos accediendo a la variable que guarda esa información dentro del código de este juego almacén de códigos si un arma caritativa coge solo uno no creo que sea algo real igual en su momento sí lo era este juego ya tiene un par de años con lo cual no creo que esté de repente espoilado todos los códigos a todo el mundo igual lo hicieron como experimento podría ser en plan vamos a poner en el juego códigos del juego en sí mismo para que en los juegos puedas compartir uno por ejemplo con un amigo y vamos a detectar cuánto tiempo tardan en canjearse todos por ejemplo pero bueno muestra lo que nos ha dicho vamos a recoger solo uno no puedo arrastrarlo no no lo sé igual es otra cosa completamente diferente claramente son códigos que después de dos años están más que empleados pero por el momento me he sentido mal en plan una milésima de segundo porque estoy mostrando en internet códigos que podrían ser presuntamente canjeables pero a estas alturas de la vida claramente no a menos que fueran códigos que cambian para cada jugador y por lo tanto pues pudieran seguir algún tipo de criterio no creo que Steam les permitiera hacer algo así me refiero crear códigos de forma tan numerosa y para cada jugador todos diferentes y de esa forma tener en cuenta quién es legal o quién no pero sí que sería una forma desde luego bastante avanzada de meter esa mecánica en un videojuego yo creo que es más es lo que hemos dicho que al principio sí que eran válidos pero hoy en día ya no van a estar si queréis probar va adelante entonces iba a Fomet y con ello hay algo que puedo hacer al respecto tiki 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 supongo que no muy bonito pero pero poco más que eso y sabemos que es la contraseña pero vale pues de momento tenemos la contraseña por ahí entonces con esto supongo podemos iniciar el juego pero también podríamos utilizar la contraseña lo que no sé si al hacer una de las cosas voy a perder acceso a otra y aquí no puedo hacer clic derecho de forma excepcional entonces va Fomet correcto escucha ahora puedo responder una de estas tres preguntas ¿quién fue cuando morí y me mató? no quiero ninguna de las tres ¿puedo escribir y se supone libremente? sí no sé qué preguntarte es un enigma a pesar que solo tengo esas tres opciones estoy pensando ¿qué? te podría preguntar y ver cómo reaccionas que fuera realmente interesante a la vez que con un toque desenfadado que no sea algo muy serio ¿cuándo? tengo buena interrogación inicial supongo que sí ¿cuándo voy a comer pizza de nuevo? 1252 años tras el nacimiento de Cristo bajo el sol por interés tío eso me pilló un poco lejos tío de forma no intencionada así que queda bastante gracioso pero pero sí me queda un poco lejaro ya lo siento vale ahí naciste entonces entiendo eso es todo por ahora me escribo para salir ¿en serio? me pregunto si es porque siempre lo responde en orden ¿qué pasa si te digo de nuevo Baphomet? eres un mierdas venga que sí vamos a darle a los láseres de pony ¿no? básicamente entonces con ello efectivamente podemos eliminar las amenazas por un momento pizza el juego y todo como si le costara en plan no me refiero al juego en el mundo real sino al juego dentro del juego que sé que puede resultar un poco confuso así de escrito pero sí y con ello recoge eso bien más o menos correcto en serio vas a estar sacando la mano mientras estás controlando el pony porque supongo que eres una máquina recreativa o algo parecido igual en un PC antiguo algún ordenador digamos personal de esa época ya lejana pero pero sí aún así yo creo que sí que será un recreativo ¿no? al fin y al cabo porque está sacando el sonido y todo es característico ¿no? le estoy sacando un ticket así que no sé en cualquier caso ahora tiene más sentido cómo se comportan las cabecitas porque claramente tienes tiempo límite para acabar con ellas por eso antes daban vueltas y después te acaban porque si no acabas en ese tiempo con ellas vas a morir simplemente que el momento es súper permisivo y muy sencillo de hecho la única preocupación que tenía antes era más bien lo del ticket que otra cosa y lo que sí que veo es que al pasar rápido el láser no acaba correctamente a veces con los enemigos no sé por qué igual otra cuestión ¿puedo estar continuamente así? técnicamente sí ah pero tiene oh más una pilita ahí encima del personaje que a veces me lo han dicho en plan carga del láser que va a pilas ¿no? básicamente has hecho trampas las manos y todo el personaje te has quemado algo lo he conseguido parece que él está distraído es nuestra oportunidad yo estoy muerto creo o algo o me han quemado un huevo o algo este portal nos llevará a un archivo esencial vale pues metámonos en la matriz esto es este es el archivo esencial eso de ahí parece un demonio es un tipo de defensa que él montó para vigilar el archivo no debería de ser un problema ya que está encerrado ¿lo puedo arrastrar a la pelea de reciclaje? extraño Azazel vale típicos demonios Baphomet Azazel y demás y tenemos aquí cuatro elementos que son candados y borrar el archivo esencial si me parece súper incómodo me pregunto si ponen unas gafas de esas cutres de papel digamos ¿no? de papel me refiero de colores no me acuerdo como se llama papel de charol o algo así no estoy seguro la misma pero bueno simplemente ese tipo de papel de colores pues como decíamos al estilo de las que aparecían a veces en revistas en los años 90 ¿no? si podría haber más superiores en tres dimensiones no lo creo porque parece un falso efecto pero bueno entonces ¿qué pasa si intento interactuar con los candados? pues que con doble clic a pesar que parece un acceso directo no ocurre nada ¿vale? y no puedo meter el cursor dentro se frena ahí de forma un poco sobrenatural luego sí que me dejan pasar por delante pasar de largo ¿vale? y tan simple como es en serio y pensé que tenía que arrastrarlo a algo oh oh saludos mortal fui creado para proteger este archivo esencial ¿creías que iba a ser tan fácil? ¿no? ha sido medio accidental de hecho pero ya tenemos un estilo weyja casi ¿no? vale ahora sí que pasa algo aquí y es que tenemos que llegar de nuevo a nuestro destino entonces la cuestión es bajas por ahí y aquí tenemos no sé qué se supone que es si es una pela si es humano si es una zarpa si es un yo creo que es una pata de algún tipo de vamos a decir que animal en este caso estilo por ejemplo pues cabra o como decíamos caballos ponis elementos similares entonces la cuestión me va a estar saboteando de momento es un poco indiferente que me intente sabotear ahí pero claramente vale esa es la cuestión y ahora lo que quiero hacer yo es quitar esto vale pues lo que haces es poner siempre el restante en esa posición entonces yo quito ese pones ese ahí vale eso no tiene mala pinta la cuestión es que me estoy pensando tenemos que llegar aquí y si hago así no es correcto pero va por buen camino la cosa y es que tendremos que hacer que el verde está aquí arriba este me envía a la derecha y este hacia abajo es un poco la idea ahora mismo vale entonces esto sería así y ahora a su vez eso es y ahora a su vez y ahora a su vez y lo siento mucho que te he engañado amigo pan comido no romperás otro ok vamos a ver si el brazo no entremos ahí vale aquí en cambio tenemos la opción de ir bajándolos correcto y con ello podemos comenzar y que pasa si te quito uno tuyo que lo recolocas por ahí vale en este caso es más un poco estilo podríamos decir que tres en raya ¿no? en cierta forma pero yo te puedo quitar los tuyos sí y has vuelto a caer en la trampa amigo la suerte está de tu lado son puzles suerte suerte no sé hasta qué punto pero yo soy la gran mente vale veamos el siguiente a ver qué nos dice vale este es más avanzado desde luego como decimos entonces por poner esto por aquí por ejemplo y tú pones eso ahí yo te digo no esto aquí y tú no eso ahí yo te digo no esto aquí y a su vez este aquí por ejemplo normalmente podemos ir sacando un montón yo creo que va a ser más sencillo si lo hago así probablemente lo único ahora hacemos esto lo único que parece ser que en cuanto yo lo toque ya pones otra cosa no me deja ni siquiera terminar la acción ¿no? como quien dice y tú eres aquí y tú eres aquí y ahora esto es así no era mi intención pero simplemente ah es que vale eso sí que es más complicado entonces porque ahí sí que me puede liar alguna parda como acababa de hacer porque antes yo podía más o menos mover pero ahora no me deja del todo así que tengo que hacer los cambios de antemano con la idea en mente de que no me la puedo liar en el futuro entonces viendo lo que va a salir por aquí tengo que un poco prever y lo que sabemos de momento es que aquí necesitamos uno verde y yo lo que no sé es el criterio que estás siguiendo en cuanto a donde colocas supongo que estás haciendo colocación en cualquier punto que esté disponible y vacío entonces mientras yo lo haga al revés que antes es decir en lugar de preparar la primera parte preparo la última no debería haber tanto riesgo de que me la líes quitando que tengo que tener en cuenta esta pieza que está en la última y tengo que dejar por tanto el último hueco libre este de forma que voy a dejar este libre el problema es que cuando yo aparto algo él ya mete mano y cuando yo arrastro para poner aquí por ejemplo intercambiar posiciones no funciona perfecto es una pequeña pega que podría ponerle al juego y es que realmente eso sí que no va del todo perfecto ya ves que yo ni siquiera he hecho nada y ya está haciendo sus propias tareas en ese sentido en este nivel de transformación veo que sí que funciona algo mejor pero veis por ejemplo ahí no está intercambiando la posición por mucho que yo quieras ese problema pero bueno están acabadas las piezas eso sí me la quita la mano pero aún así el capullo ya está cerca vale como digo no es complicado pero sí que me gustaría que cuando yo lo coloco ahí encima se intercambie correctamente en cualquier caso ahora ya sabemos cómo va a ser así que podemos tener en mente la preparación previa y lo único que nos preocupa es donde coloque algunos elementos y que este de aquí es el último que vamos a necesitar sobre todo vale pues esto es lo que yo quiero y esto lo queremos aquí y tú fuera y este es para mí y este es para mí y ahora sí que en teoría está correcto de forma que así mismo y ahora sí que has caído en mi trampa has activado mi carta trampa vale como digo no era para nada complicado pero es más que nada entender cómo se comporta sobre todo ¿qué estás haciendo? no le fallaré a mi maestro ahora pues veamos cómo es el último vale aquí tenemos algunos que están tachados traer sangre velo ok vale pues en ese caso comencemos y supongo lo que tengo que hacer es precisamente ¿puedo hacer esto para empezar? sí, sí que puedo y lo que ocurre es que no puedo emplear ese vale eso por un lado una vez lo pongo ya no hay marcha atrás eso es bueno saberlo que me lo voy a intentar liar de esa forma entonces no sé si me quedo ya atascado no sé si voy a tener suficientes de este tipo de elementos pero me queda claro resetemos y comencemos por bloquear uno de estos vale y ahora yo quiero que tú en concreto estés aquí vale eso no me molesta pero lo puedo bloquear haciendo así y puedo bloquear esta haciendo así y ahora vamos a ponerte a ti aquí ya te tengo que poner en otra posición como sería esta en concreto y cuánto me queda me queda uno que vas a llevar enseguida espero colocar esto por aquí y a su vez tú deberías ir aquí lo cual es correcto tin tin y luego una c izquierda que tenemos el último justo eso va a ser un poco más incómodo y luego aquí abajo abajo y aquí abajo vale bajo esa lógica comienza tú por aquí y tú por aquí y a su vez tú aquí abajo no tú aquí arriba mejor y tú aquí abajo vale y así tengo que forzar que tú pongas ese ahí correcto todo está en orden eso me parecía necio tu profeta es falso yo en ningún momento he hecho que tenga ningún profeta amigo no me dejan arrastrarte guau guau lo siento mucho lo hicimos has sido engañado falta no sé qué esencial falta archivo esencial y lo has sido engañado supongo que será que la otra entidad es que nos está hablando probablemente tampoco tendrá buenas intenciones pero no tenemos opción es simple cosa que si pudiéramos elegir sería digamos que bastante más inmersivo me refiero con esto a que tuviéramos diferentes finales y uno fuera hemos hecho caso a que nos está hablando y hemos hecho exactamente lo que nos ha pedido de borrar los archivos esenciales ah sorpresa en realidad era otro demonio por ejemplo y con ello pues final malo o por el contrario has llevado la contraria y has seguido tu propio camino y con eso tendrías un poquito más de flexibilidad en lo que ocurre y le harías sentir al jugador que verdaderamente has sido engañado pero sí que es algo que ocurre muy a menudo en videojuegos sobre todo lo de oh no te han engañado y has hecho lo que te habían pedido ya es que tampoco tenía opción para avanzar es literalmente la única opción para poder avanzar en la partida la única forma de evitarlo sería no jugar entonces se rompe un poco esa magia del posible engaño cuando no hay elección real igualmente aviso falta archivo esencial vale pues supongo que continuaremos vale y aquí tenemos efectivamente al alma sin esperanza a su vez un invitado y vemos que Baphomet era lo que nos ha hablado y tenemos corrupto pues para empezar invitado soy yo podría ser el caso y vemos que podemos poner contraseña para cualquiera de ellos y sabemos que la tuya en teoría es Baphomet no me dejas escribir no ahora si vale Baphomet no igual suele apagar otro entonces puede ser y corrupto no ocurre nada y tu contraseña no la sabemos y para invitado no hace falta contraseña vale ya tenemos un montón de elementos corruptos y uno movido que es el juego en si mismo lo vamos a dejar por aquí pero la verdad es que me ha resultado muy interesante lo que hemos podido ver del juego hasta el momento durante esta partida que se supone que no es muy largo realmente hemos completado un buen porcentaje del mismo pues creo que subir un par de vídeos más de él y así lo completaremos en principio así que simplemente os agradezco como siempre que hayáis visto este vídeo y a la vez también espero por supuesto que os haya gustado de forma que si queréis y os apetece nos veremos por supuesto en el siguiente con lo cual hasta el mismo chau Gracias.